Hola, ¿qué tal? Amigos y amigos, bienvenidos a su programa, dije amigos y amigos, qué mal, ¿no? Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Cultura General, este programa que es como como un chilaquil de cultura y nos encanta porque así es la cultura, como un chilaquil, ¿no? Yo soy Leslie y recuerden que nos pueden encontrar en Todos Somos Lenows o ¿qué? Lenows Cultura. Lenowscultura.com. Lenowscultura.com y también, bueno, le doy la bienvenida a mi compañera Daniela, quien también nos va a platicar sobre su página y sobre su proyecto. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Leslie, pues muy encantada de estar nuevamente con ustedes, que bueno, este programa la verdad para mí ha sido como un deleite porque además creo que arrancamos y arrancamos con todo, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que nos visiten personas que nos traen temas muy interesantes y sé que hoy no será la excepción. Y bueno, pues recomendarles e invitarlos a que nos sigan a través también de las plataformas de GP Cultural en Facebook o en Twitter como Carjual, GP Cultural y recordarles en la página web de Lenowscultura, Lenowscultura.com. Pueden vernos todos los martes, sale recién hechecito el programa, calientito, pero bueno, ahí pueden encontrar nuestros programas anteriores y podrán enterarse de lo que viene para las próximas fechas que les estaremos dando noticias, vienen muchas cosas muy, muy buenas, por ahí yo les tengo algunas sorpresas que ya les iré contando más adelante de algunos invitados, pero bueno, yo quiero, Leslie, entrar en tema hoy porque la verdad me parece que tenemos un invitadaso de lujo, no quiero contarles mucho de él porque quiero más bien que se presente, que nos cuente, tiene una trayectoria que me parece admirable, es una persona con la que yo empato mucho porque sé que es como, como digo yo, como la humedad, no, de estas personas que van inmiscuyéndose en las cosas, pero realmente con una interés y una pasión, el señor Mario Limón, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho por estar aquí, un amigo ya desde hace varios años, colega, finalmente gestor cultural, que dicen que entre gestores te hallarás, y bueno pues gracias Mario por estar aquí, por darnos la oportunidad de platicar contigo. No, pues al contrario, Dani, Leslie, muchísimas gracias, gracias por todas las flores, yo encantado de estar compartiendo la vida con ustedes y aquí platicando un poco de temas culturales, este espacio me parece muy lindo y bueno pues todo lo que podamos platicar, lo mío tiene que ver más por el lado de la artesanía, pero bueno pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y para empezar a traernos toda esta belleza, que espero nos platiques, porque sé que cada pieza artesanal tiene un porqué, tiene un un paraqué y tiene además muchísimo corazón, que es lo que nosotros siempre presumimos de la artesanía, todo el corazón, todo el trabajo que hay detrás, pero a ver, platícanos, tú a qué te estás dedicando ahorita. Pues mira, yo actualmente coordino una asociación civil, obviamente sin fines de lucro, que tiene como objetivo impulsar al desarrollo artesanal, sobre todo aquí en Jalisco, aunque hay algunas acciones o proyectos que pueden empezar a impactar o alcanzar algunas otras partes de México. La asociación civil se llama Fundación con Causa Azul y se llama así porque un empresario tequilero, comprometido con el tema social y cultural, que además su marca tiene que ver con procesos artesanales, las botellas concretamente son de cerámica de alta temperatura, entonces en algo que a mí me parece pues bastante loable, hace por ahí de cinco años, él decidió que los artesanos habían hecho mucho por su marca, que lo habían llevado muy lejos, incluso exportar, y que ahora él quería regresarle a los artesanos lo mucho que habían hecho por él, ¿no? Yo iba terminando la maestría en promoción y desarrollo cultural y tenía pues como todas estas ganas de incursionar en el tema, y me pareció de entrada como la cartita al niño Dios, ¿no? O sea, que un empresario se comprometa con recursos, con tiempo, para apoyar temas sociales, culturales, y entonces bueno, de ahí para acá me ha tocado pues iniciar el proyecto de ceros, a veces tener más dudas que respuestas, pues como es esto, pero con un camino súper lindo y la verdad que muy contento, hoy tenemos ya cuatro años, bueno, más menos porque los dos primeros años fueron desde afuera, como externo, y ya hace más o menos dos años que estoy de tiempo completo, abandoné cualquier otra profesión y cualquier otra dedicación laboral, y estoy dedicado de tiempo completo a ello, hoy tenemos una estructura organizacional como asociación civil, que está madurando cada vez más un modelo de intervención para pues impactar esto que llamamos el desarrollo artesanal, que no deja de ser un abstracto, pero que ya les contaré cómo es que nos posicionamos o cómo visualizamos qué es esto del desarrollo artesanal para poder generar proyectos, mucho desde la gestión cultural, aunque también desde otras áreas, y que bueno, ustedes comentaban que todo esto tiene mucho corazón y es cierto, pero ojalá que tengamos la oportunidad de platicar de otros muchos temas, como por ejemplo el tema económico, el tema social, el tema familiar, el tema de la cosmovisión espiritual que hay detrás de las artesanías, y que luego no son tan evidentes, pero que son súper interesantes. Pues sí me encantaría platicar de todos los temas que has mencionado, yo creo que tú mencionabas que es como una carta al niño Dios, yo creo que sí, definitivamente, pero también creo que debes de ser muy buen gestor. Uno, porque ser gestor es parte de todo esto, de conseguir todo lo que se requiere, y tú conseguiste trabajar de la gestión cultural, vivir de eso, eso es súper difícil ahorita, aunque la gestión cultural es el futuro de la economía y todo este rollo, pero ahorita son pocas personas las que yo conozco que están viviendo de esto, creo que eso es muy bueno. Dos, conseguiste un empresario con dinero, dispuesto, y además comprometido que lo que, como tú lo mencionaste, es súper complicado encontrarlo, porque además él siente una deuda con estas personas y es difícil encontrar personas que estén agradecidos con sus raíces, ¿no? De diferentes formas. Entonces, todo eso junto no es fácil de conseguir, tú estás como en otro nivel para los gestores culturales, yo creo. Creo que puede ser muy rica la experiencia que nos puedes compartir de, a ver, el empresario ya estaba comprometido cuando tú lo conociste, ¿o no? Porque dices que empezabas de cero. Comprometido con una mujer o comprometido. No, 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 comprometido con la artesanía, o tú le ayudaste y dinos cómo se hace eso, porque, no, yo conozco a muchísimos artistas y gestores que creo que ese es su principal problema y es un sueño. El talón de Aquiles, ¿no? Sí, es un sueño. Pues mire, son puros temas intensos, este, qué bueno que el programa dura como tres horas porque tenemos para hablar un chorro. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, la profesionalización de la gestión cultural es súper importante. Primero, es un tema súper chicloso, ¿no? Esto de entender la cultura, cómo se mastica y dónde se pone y luego cómo me empleo, es súper complicado. Yo entiendo un gestor como un administrador de procesos culturales y entonces con una gran capacidad de leer la realidad en su complejidad con esto de cómo somos, cómo reproducimos estos símbolos y esta identidad que somos y cómo lo transformamos en que sea un factor de desarrollo, mejores oportunidades, ¿no? Luego hablaremos si este tema del desarrollo es un modelo agotado o no, pero mejores condiciones para todos. A ver, yo he sido muy dichoso, este, aunque también ha sido un camino intenso, este, si Arturo Lomelí, el empresario ya estaba comprometido, yo no lo tuve que convencer. Yo sí, digo, soy muy dichoso en haber encontrado a alguien que de manera genuina dijo, yo me quiero comprometer con un tema social y cultural. Lo que sí es cierto es que cuando pensaron en eso, tenían media destrabillada la brújula porque pensaban que con vender botellas, con una edición especial, en hoteles que ya, con los que ya habían generado como un tipo de capital social, de relaciones públicas, pues dijeron, ahí aprovechamos, vendemos una colección especial de botellas y entonces con lo que saquemos, le vamos a dar dinero a los artesanos. Yo dije, está, así yo me quedé con la boca abierta, dije, buenísimo, pero la primera pregunta, ¿a qué artesano les vas a dar apoyo? Entonces me dijeron, pues artesanos vulnerables, este, que tengan escasas condiciones económicas y yo puse la misma cara que tú, dije, bueno, pues es que artesanos, este, y así lo dijeron en su momento, pues, pero artesanos jodidos, pues hay muchos, ¿no? Le dije, entonces hay que definir criterios porque por dónde empezamos, entonces fue así como, ah, pues, le dije, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Pues yo lo que quiero es que la artesanía se mantenga viva, ¿y cómo la vas a hacer? Vendemos botellas, les damos dinero, ok, y luego, pues luego nos vamos y ellos hacen la artesanía. Le dije, bueno, yo creo que sí, pero también puede pasar que dentro de un año que tú regreses, muy probablemente el pueblo se puso una guarapeta, o todos tienen una pantalla plana, ¿no? O rentaron un coyote y se fueron a Estados Unidos, y no porque sean propiamente artesanos, que sí tienen un perfil particular, sino porque a cualquier emprendedor, si tú le das dinero sin darle una directriz o un proyecto, muy probablemente se va a debilitar, ¿no? Luego por generación espontánea pueden pasar cosas exitosas, pero no es lo que queríamos. Él ya estaba comprometido con ese deseo, sí es un empresario que realmente tiene una gran convicción. Luego, pues yo pensé lo que muchos pensaron, seguramente es un tema de deducir impuestos. Bueno, en todo el tiempo que yo he estado acá no se ha deducido un solo peso de impuestos. Todo el mercado al que se le vende es extranjero y prácticamente la asociación civil tiene una autonomía ideológica, bueno, aunque sí compartimos muchos valores, de la tequilera. Luego la tequilera sí paga mi sueldo, pero lo que digo es que son dos organizaciones que están creciendo de manera, sí, interactiva, pero con su cierta independencia, ¿no? Entonces, sí fue, pues digamos, un garbanzo de libra, pero la invitación sería, y yo hoy creo, este, con toda precisión, que las empresas híbridas estas que cada vez difunden su frontera entre ser solamente comerciales e involucrarse en temas sociales y culturales es súper importante, porque lo que nosotros sostenemos desde la asociación civil es que los artesanos, antes de ser artesanos, son personas. Nosotros solamente apuntamos a la diana con ese sector, o sea, bueno, son artesanos y por ahí cortamos la tijera, pero tienen necesidades básicas como otras muchas personas y luego los artesanos, cuando no son capaces de manera sostenida de generar ingresos familiares, comunitarios y su quehacer se debilita, entonces se incrementa el rasgado social, la desigualdad, la pobreza, etcétera. Para decirlo de otra manera, un amigo mío que es, trabaja en una imprenta, tiene una imprenta, me decía, oye, pero a ver, cuéntame tú qué es lo complicado. Entonces ya le eché todo el choro de cómo desde la asociación civil apoyamos a los artesanos. Dice, oye, pues está interesante, pero la realidad es que a nadie le interesan los artesanos, ¿no? Dije, bueno, puede que tenga razón. Dije, pero ahí te va. ¿Tú qué crees que esté pasando con los artesanos que ya no pueden vivir dignamente de sus ingresos de artesano? Le dije, pues lo que todas las personas o delinquen o roban o algo hacen. Le dije, pero qué crees, los artesanos están robando imprentas. Me dicen, no, pues entonces sí está sumamente interesante lo que tú estás haciendo. Sigo lo haciendo, no lo dejes de hacer, ¿no? Claro. Entonces yo lo que digo es que antes, o sea, cualquier empresario, que también son un sector influyente de la sociedad, no solamente el gobierno, pues también deben de estar o de tener en su agenda, no solamente tener la mejor empresa comercial del giro que tú me digas, sino aportar para que tengamos un mundo un poquito más vivible y más humano. Desde ahí es el campo que yo me encontré para generar esta organización que hoy tratamos de ir creciendo y de madurar para apoyar el desarrollo artesanal. Está súper interesante, Daniela. Sí, me parece que ha sido, pues desde luego, todo un camino, ¿no? Lo que nos comentas. Yo creo particularmente que esa es justo la visión y un poco hasta como la hazaña, ahora hablaré del otro lado, de encontrarte con un gestor cultural en una asociación, porque tiene mucho que ver con el poder aterrizar, ¿no? La idea, ¿no? Es decir, ya hay un, en este caso ya había una visión, ¿no? Un hacia dónde quisiéramos, pero me parece como muy interesante que llegue alguien que diga, ok, pero entonces preguntémonos cosas, ¿no? Antes de empezar a avanzar tenemos que preguntarnos cosas que nos permitan saber si estamos avanzando hacia algo parejo o hacia algo que se va a tambalear y que inclusive se puede caer. Y a mí me parece muy interesante porque digo, he tenido la oportunidad y la cercanía de estar con asociaciones civiles y sé que este es precisamente su talón de Aquiles, ¿no? Que de repente encuentras un proyecto que es muy afortunado en idea, pero que si no está bien cimentado, pues desgraciadamente es una asociación que en seis meses, un año se va a caer. Y digo, tener una asociación ya estructurada, como lo mencionas, pues no es un camino fácil. Entonces, yo desde ahí creo que hay como mucho potencial. Ahora, este comentario de tu amigo, que a mí me parece que es algo que también podemos explotar mucho, porque desgraciadamente son nuestras raíces, pero es nuestra visión también es esa, ¿no? Híjole, pero los artesanos, pues que... Es más, son los principales a los que cuando queremos adquirir algo, les regateamos y les regateamos gacho, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en el transcurso del programa nos vayas comentando inclusive de esta parte, ¿no? Como del comercio, de cómo está apoyando esta asociación en esa parte, ¿no? Como para que ellos justo puedan seguir solventando su trabajo, pero también vendiéndolo. Claro. Perdón, ¿qué les parece si vamos un corte y regresando hablamos del regateo? Así entramos de lleno a este tema. Muy bien. Porque es muy interesante, Daniela. Muy bien. Regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Cultura General y estábamos hablando, no voy a dejar pasar este importante momento para hablar del regateo. Porque luego cuando empezamos a despertar y hacer conciencia, a mí me tocó ver, no sé si en Facebook o en algún lugar así, que decía, ¿por qué no le regateas al del centro comercial, no? Al del Oxxo o al de, ¿por qué vas y le regateas al artesano? Y la verdad es que sí fue un golpe muy fuerte a mi cabeza porque definitivamente en mi vida regateado, tengo que decirlo, con toda la pena del mundo, pero antes lo hacía, ahora ya no lo hago. Y sobre todo en una ocasión que me tocó estar cerca de trabajar cerca de artesanos y a la vez no tan cerca porque me llegaban así como salpicadas de algo y me enteré, por ejemplo, de los procesos del barro bruñido, del barro, este, del canelo, el petatillo, y dije, qué bárbaros, o sea, creo que ni siquiera han hecho este un realmente un costeo de lo que están vendiendo. Entonces, platícanos. Bueno, mira, realmente el regateo tiene muchos matices. El regateo por el principio de cuentas es un tema cultural, o sea, lo traemos en la sangre, ¿no? De hecho, en algún momento los procesos eran así, o sea, en el mismo troque, cuánto, por cuánto, y así. Entonces, pero el tema nocivo está cuando no hay un comercio justo, y aquí es donde creo que tenemos que poner el énfasis. A ver, en ningún producto es lo mismo el costo que su valor, pero en la artesanía, con tantos intangibles, esto se hace más patente. Me parece que el tema de la no valoración, y también un poco lo mencionabas, tiene que ver con como la como la hegemonía cultural, ¿no? Es decir, sí hay todavía un tema colonizante de, o sea, la parte artesanal está muy relacionada con temas indígenas, rurales, etcétera, entonces muchas veces, pues no le regateas al escaparate en, no sé, en un gran centro comercial, porque no es así la lógica del mercado, y porque no te sientes por encima de eso, ¿no? Luego si le regateas, este, en el tianguis, porque muchas veces, no sé si todo mundo, pero creo que el tema puede ser, pues lo puedo hacer, y tengo la capacidad por encima del de hacerlo. Creo que el tema está en cómo hacemos para que la gente, el usuario, el consumidor, pueda pasar del reconocimiento a la valoración, y de la valoración al consumo de la artesanía. Esto lo dice Victoria Novello, ¿no? Y el tema me parece está en poder reconocer las historias que están detrás de una artesanía, y creo que aquí podemos entrar a la parte un poquito más linda y más romántica, y les cuento. Por ejemplo, a ver, este que está aquí es un molcajete, seguramente todos hemos visto alguno, probablemente en la casa de nuestras abuelas. Está, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes saben qué hay detrás de un molcajete, qué procesos hay, qué se debe hacer? No. Bueno, y no tienen por qué saberlo, esa es la realidad, ¿no? Ahora les hago una pregunta, antes de explicarles el proceso complejo que hay detrás de un molcajete. Si yo les pregunto, una artesanía es, y luego pongo dos puntos, y les pido que me digan una palabra, ¿qué palabra, por ejemplo, se les viene a la mente? Pero vamos a hacer ese ejercicio. La artesanía es? Leslie. Bueno, Dani, tradición. Tradición. Ay, se me fue, la artesanía es. Yo dijera paciencia, por ejemplo. Sí. ¿Tú qué puedes decir? Yo puedo decir que es como un, quiero, déjame encontrar la palabra, pero quiero decir que es como un proceso, pero es un proceso. Ahí dejémoslo, proceso. Ok. Otra palabra, Dani. Empeño. Empeño. Es que debe ser algo como muy manual, como muy débil. Ok, ahí les va. Destreza, identidad, expresión, memoria, conocimiento de padres a hijos, naturaleza, comunidad, cosmovisión. La artesanía es una y miles de cosas. Bueno, miren, San Lucas Evangelista, ¿han oído hablar de San Lucas Evangelista? Es un pueblo de Tlajomulco, que debe de estar, pues, ¿de dónde lo podríamos decir? Pues, a 45 minutos, por ejemplo, de la zona metropolitana, digamos, de la Minerva, quizá una hora, y es la capital mundial del molcajete. Desde la primera hasta la última casa, prácticamente, si ustedes van, van a encontrar gente que hace molcajetes como este, o quizá metates, o colguijes, o algún otro tipo de cosas. Para hacer un molcajete como este, hay que subir a una mina a cielo abierto, es decir, no está cubierta, sino, es como, más bien, la parte de un cerro, que es un banco de piedra de basalto, es una piedra, digamos, un banco común, en donde los artesanos van y sacan la piedra. Está como 15 kilómetros, y entonces llegas, y lo primero que tienes que ver es, si no hay un deslave, o si no hubo una lluvia, o lo que sea, para encontrar una parte segura de donde sacar una parte de piedra. El tamaño de la artesanía es un poco más pequeño que el tamaño de la piedra original que tú encontraste, porque déjenme les cuento, que todas las artesanías de piedra de basalto como estas, se hacen de una sola pieza, es decir, no puedes unir dos piezas. Cuando tú encuentras ya el pedazo donde vas a sacar la piedra, lo que haces es, a pico y pala, tratar de sacarla. Si te piden un molcajete, como el que hizo Víctor Cocula, un artesano de por allá, como de dos metros por dos, que estuvieron... Para una super salta. Imagínate, que estuvieron viendo el tema del récord Guinness del molcajete, pero no se concluyó. Imagínate lo que tienes que hacer primero para luchar con la piedra para sacarla. Cuando estás viendo la piedra, los artesanos ya saben reconocer la beta. Hay una que es más oscura, hay otra que es más clara, hay alguna que tiene cordones u ojos, que son imperfecciones, en la piedra, que luego cuando ellos la sacan y la bajan a su taller, imaginen que están haciendo una pieza de concurso, que llevan 10 días, un mes, haciendo una pieza de concurso, y entonces que en el 95% del proceso, cuando con la picadera, que es una herramienta como un mazo, que ellos mismos hacen, tienen las puntas puntiagudas, la meten a la forja, que es el fuego, y luego ya le pegan para que esté afilada. Entonces cuando están con su picadera, en el 95% del proceso, imagínate que le das un mal golpe, ¿y qué crees que pasa con tu artesanía? Que se desbarata. Pues no hay control Z, ni la puedes, ni la puedes pegar con nada, tienes que volver a trepar a la mina, y entonces otra vez bajarlo. Hasta hace como 10 años es que ya se puede subir con camioneta a esas minas, pero antes se bajaban en burro o en caballo. Cuando el artesano no tenía burro o caballo, ¿cómo creen que bajaban la piedra? Pues a pie. A lomo. Efectivamente. Entonces, para empezar, hay que bajar la piedra. Luego, hay que hacer ese proceso de cincelado y detallado. Hoy, ya le están metiendo, este, algunas máquinas con disco, ese es todo un tema, el tema de la concepción rigurosa de la artesanía, pero, pero se hace así. Y entonces, este, para hacer un molcajete como ese, así se hace, o sea, primero hay que bajarla de la, de la mina. Entonces, si tú dices, bueno, pues es que un molcajete yo lo puedo comprar como este, como en 300 pesos, pues cuando tú valoras lo que hay detrás de, de todo ese proceso, entonces te das cuenta que no es lo mismo el costo que su valor. Tú hablabas del barro bruñido. Esta pieza que está aquí, que la hizo Ismael Fajardo, un artesano del Rosario en Tonalá, es, pues, una casita, este, basada en las casitas de Guanajuato, este, y es de barro bruñido. El proceso del barro, el 80% casi de la confección es el mismo en todas las técnicas. Barro bruñido, barro negro, barro betus, barro bandera, barro petatillo, barro vidriado, perdón, barro bruñido. Lo que cambia es el 20% final. En el barro bruñido lo que haces es, las piezas se pueden esmaltar o barnizar, pero en el barro bruñido no esmaltas, no lo cubres con nada, lo que haces es, agarras una pirita que es un mineral chato y entonces te pones a tallar, humedeces y te pones a tallar la pieza de barro hasta que cobra el brillo que requiere. Hay piezas prehispánicas que aún registran el brillo en el barro bruñido, pero fíjate, esta es una pieza pequeña, entonces, bueno, pues claro que me la aviento para bruñirla, ¿no? Pero hay macetones, como de un metro y medio por un metro y medio, hay mesas de interperie, que entonces quiero ver cuánto tiempo se va a aventar el artesano bruñiendo una pieza. Luego cuando lo colocas en el mercado, pues quiero ver si la gente paga ese proceso y lo que está sucediendo con esas técnicas es que muchas veces pues ya no lo bruñen, sino que le meten un barniz, ¿no? Entonces, mucho de la técnica tiene que ver con los procesos ancestrales, naturales, artesanales, por eso es una artesanía, y que hoy es súper complicado la entrada al mercado. ¿Cuál es el tema? Valorar lo artesanal, ¿no? ¿Ves por qué me gusta saber la historia? Yo ya, yo ya, yo a mitad del proceso del molcajete ya lo llevaba con mil mil quinientos pesos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y cuando te dicen trescientos pesos, es qué barato está realmente. Ahora, por ejemplo, en el extranjero, digo, las piezas son súper valoradas, por ejemplo, el guacamole, ustedes han creído que en Estados Unidos es un boom. Eso sí, sí. Hay, o sea, los los molcajetes están yendo para allá porque este, en los restaurantes con concepto mexicano también están creciendo muchísimo. Allá hay un tema de inocuidad y de salubridad en los alimentos que desgraciadamente no ha podido que los molcajetes se coloquen como quisieran, porque sí los utilizan para adorno, pero allá en Estados Unidos no te permiten que tú consumas el guacamole desde la piedra por un tema de inocuidad. Entonces, hay ahí este molcajetes de plástico, del tipo de cosas. Acá en México, pues, es lo sabroso, o sea, la piedrita y desde acá, ¿no? Perdón para los que están en Estados Unidos, pero se pierden. Y está hablando del guacamole. Claro. No ha hablado del molcajete caliente con la salsa y la carne o los camarones ahí. Y mira, justo, este, cada que te remites a un tema no solamente utilitario, te remites también a un tema simbólico, o sea, lo que significa, yo por ejemplo les pregunto, cuando hablo de este tema de los artesanos y que, bueno, FONARD es el Fondo Nacional de la Artesanía, es la instancia federal que apoya a los artesanos, y entonces genera un diagnóstico y lo que dice es que en México los artesanos no cuentan con las condiciones sostenidas para generar ingresos y que lo que están heredando es pobreza. Luego entonces, pues, está terminando la artesanía, ¿no? Entonces, este, el tema es que no están viendo como todos estos valores que sí se ven en otros lados y que, y que acá en México no se está valorando, ¿no? Y que desgraciadamente, pues, los artesanos están sumidos en este panorama gris porque no hemos detonado las condiciones suficientes, pero en otros lados es súper valorado, ¿no? Por decir algo, en Japón, por ejemplo, los artesanos son semidioses, por decir algo, ¿no? Porque además también tiene que ver con la cultura japonesa, ¿no? Que valoran muchísimo las raíces, que valoran muchísimo un producto que tiene una historia y que no es nada más como una producción en cadena o en serie, ¿no? Y que además es un trabajo arduo, ¿no? Por ejemplo, digo, cualquiera pensaría en este caso, yo te puedo decir que conozco personas que creen que esto es como, no sé, lo metes a un molde y entonces lo rellenas y lo sacas y ya sale tu molcajete de los tamaños que quieras, ¿no? He escuchado inclusive a personas que dicen, no, es que estas son imperfecciones, es un molcajete que está mal hecho y bueno, terminan comprando que por favor no lo hagan molcajetes de plástico, que eso me parece una atrocidad y hablaría ahora del otro tema que también tiene que ver, digo, mencionábamos por ejemplo este, valga la redundancia, este ejemplo que fue como muy común que es, ¿por qué al del gran comercio, al del establecimiento nice, no le regateas y al que está pues desgraciadamente a ras de piso con sus piezas, pues a ese sí, ¿no? Yo iría también como a la otra parte que es no solamente el desconocimiento que tenemos del valor, sino también como esta parte del que llega y te dice, yo te vendo lo mismo, pero no es lo mismo, o sea, hablo por ejemplo de esto, vámonos al ejemplo del molcajete, ahora hay un molcajete de plástico o hay molcajetes que son, te dan esta apariencia, pero no es un molcajete artesanal, o bueno, aquí tienes tú varias cosas, por ejemplo las flores, que ahora dicen, bueno, compras una flor artificial, ¿no? de plástico, pero no tiene este trabajo y entonces ya hay un mercado de competencia contra el artesano, entonces yo sí creo que está como muy complicado cada vez este, pues todo este sistema, ¿no? de los materiales, que además muchos trabajan con materiales, si no es que todos, que provienen de la naturaleza y aparte nos estamos acabando el planeta, entonces es como todo un, ¿sabes? de aquí, de allá. Es que cuando hablas se me vienen como un montón de temas de los que se puede desglosar, por ejemplo la política pública para el impacto ambiental, este, la neoartesanía o por ejemplo hace poco hablaba alguien de artesanías digitales que me parece pedir un hielo frío, ¿no? es decir, ya ahora hay impresoras 3D que te pueden reproducir cualquier proceso, pero justo el tema de la artesanía tiene que ver con un tema identitario de patrimonio cultural y de patrimonio cultural intangible, rápidamente, en la cultura hay como dos vertientes, lo tangible y lo intangible, lo simbólico, lo tangible tiene que ver con lo que puedes tocar, ¿no? o sea, es el factor, este, pesa cinco kilos, es, este, rugoso y, pero lo intangible tiene que ver con la herencia y la memoria histórica que pasaron en la comunidad para que el abuelo le enseñara al padre y el padre al hijo. Para la UNESCO, la parte de educación y cultura de las Naciones Unidas, es patrimonio cultural de artesanía y algunos otros procesos por, no por la artesanía, no se trata de resguardar todas las artesanías como objeto en el mejor escaparate, sino las técnicas, los saberes ligados a los usos y costumbres de los artesanos y todo ese proceso humano, simbólico, cultural que ha, pues que ha ido prevaleciendo a través del tiempo, entonces eso es lo interesante en una artesanía y hay un montón de historias, yo digo que la verdad es que para todo hay público, o sea, si quieren comprar cosas este, de plástico, lo que sea, está muy bien, pero el tema también es poner en su justo lugar la artesanía y el impacto más profundo que quizá no hemos visto, que no se ha atendido hoy por hoy en la política pública en México, chéquense, les hablaba de FONART a nivel federal, FONART es la instancia que apoya a los artesanos, pero surge de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, una de sus principales políticas es apoyar a las personas que estén por debajo de la línea de bienestar, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que apoya, pues a los que tienen situaciones vulneradas, ¿no? En otras partes del mundo se habla ya de conceptos como industria cultural y creativa, donde se habla que todos los productos o servicios que tengan que ver con la creatividad y la cultura, están haciendo sonar la caja registradora, es decir, se están juntando dos temas que eternamente han estado divorciados, el por amor al arte y la lana, ¿no? En otras partes del mundo se habla de economía naranja, en Holanda, en Colombia, por ejemplo, se habla de cuánto las cuestiones culturales y creativas, como los pobladores, las comunidades, los rincones, desde su creatividad y su talento, pueden transformar cosas y luego venderlas y generar economía familiar, comunitaria y cómo eso está pegando en el Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, aquí en México todavía estamos pensando en palmearle las espaldas a los artesanos y darles una despensa, cuando en otras partes del mundo es un verdadero factor que coloca a las personas para que sean capaces de generar su propia economía y que sea un contrapeso contra la desigualdad. Entonces, ahí es donde está lo verdaderamente importante. No voy a meter a temas tan chiclosos, pero hablamos de temas de regímenes fiscales para el artesano, de leyes para el desarrollo artesanal, o sea, de temas jurídicos que puedan hacer que la artesanía pueda sobresalir. El anterior secretario de Cedesol, que ahora está en Hacienda, este mit curibreña, dijo en alguna ocasión que después de la hotelería y la gastronomía, la artesanía es lo que mayor derrama económica genera. Veamos como el panorama internacional. ¿Qué pasó cuando llegó Trump, no? Y este nacionalismo que generó efervescencia. Si iban a ser las fronteras, lleno de haber remesas, el tema del petróleo está súper complicado. Bueno, la artesanía es un tema que de verdad puede ser un factor de crecimiento económico, social y además respetando la libertad cultural que los diferentes grupos tienen para hacerlo, ¿no? Desgraciadamente hay muy poca información o no está plasmada. Por ejemplo, ¿cuántos artesanos hay en México? ¿Cuántos artesanos hay en Jalisco? No lo sabemos a ciencia cierta, pero se dice que en México hay entre 10 y 12 millones de artesanos, casi el 10% de la población, ¿no? En Jalisco hay contabilizados como mil, se dice que hay 10 mil por alguna parte, pero en algún momento se manejaron cifras de 30 o 40 mil artesanos, ¿no? Entonces, además el tema de la artesanía es comunitaria, es del pueblo, es familiar, el taller del artesano no es Mario y su taller, digo que yo no tengo taller, pero bueno, el artesano y su taller, sino es el artesano, líder de familia, su esposa, sus hijos y las madres solteras que cuando hay chamba vienen a bordar o vienen a pintar o vienen a que sea una alternativa de que caigan los pesos a la bolsa, ¿no? Entonces, pues hay más artesanos de los que creemos y hay más potencia en los artesanos de las que yo creo que creemos. Sí, yo creo que ahí debería de ponerse las pilas una, como la Secretaría de Economía y decirte, a ver, esto es mío y yo me voy a encargar de apoyarlo, pero bueno. Vamos a ir a un corte, ¿es correcto, producción? Vamos a ir a un corte y regresamos ya para cerrar este programa, pero como dejar pendiente una segunda parte o algo así, ¿les parece? Porque está súper interesante. Regresamos. Hola, pues ya regresamos a su programa Cultura General y en el corte estábamos, porque es la última parte del programa, tristemente lo sé para todos, pero estábamos platicando en el corte que sabes las historias de casi todas las piezas que están aquí y que nos las quieres contar y nosotros las queremos escuchar. Pues es que, digo, el tiempo se nos ha ido corriendo, a mí me hubiera gustado hablar más de los artesanos, este, pero bueno, es la parte linda, ¿no? Detrás de cada artesano hay miles de historias. ¿Esta es toda una colección? Sí, son piezas de alguna colección, esta con aquella y otras cuatro piezas, este, son unas y esta es otra, ¿no? Estas son de barro canelo, este es de barro bruñido, pero algo que hay detrás de las artesanías que se me hace lindísimo. Miren, les hablaba de los molcajetes, bueno, este no es mío, es de Dani, pero les voy a platicar la historia de Víctor Cocula, un artesano de San Lucas Evangelista, que esta historia se me hace lindísima y es de las que conservo, este, conmigo para todos lados. Resulta que en una de las intervenciones con Fundación Concausa Azul, la asociación civil en la que colaboro, estábamos allá en San Lucas Evangelista viéndose con temas de artesanos y se me acerca Víctor, este, debe tener unos treinta y algo, y treinta, cuarenta, no sé, y entonces me dice, oye Mario, dice, a ver si luego hacemos algo con mi abuelo, ¿no? Yo le digo algo de como, ¿de qué o qué? Dice, sí, pues como una historia, un cuento, un texto, y yo, pues no te entiendo, ¿a qué te refieres? Dice, mira, es que ahí te va. Dice, es que mi abuelo, este, pues ya está por retirarse, dice, ya no va a poder trabajar. Creo que el abuelo tenía como ochenta y seis años. Dice, entonces, este, se me acercó y me dijo, oye hijo, este, pues yo ya se me acabaron las fuerzas y ya no puedo seguir trabajando, dice, pero, yo quisiera, ahora que ya me retiro del oficio, dejarte alguna tierra o algún bien o algo. Dice, pero no tengo. Dice, entonces, lo que te quiero heredar es mi picadera. Ya quedamos que la picadera es esta herramienta con la que ellos devastan la piedra para hacerla, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, con esta picadera comimos tu abuela y yo, luego comieron tu papá y tus tíos y luego comiste tú. Entonces te la dejo para que sigas procurando tu trabajo y nunca te falte el alimento. Luego, este, yo me entero que Víctor hace, este, como homenaje a la picadera, a esta herramienta que le da su abuelo, don Pedro Cocula, artesano de primera generación de piedra de basalto, hace una escultura, pues, yo creo que, o sea, un poco menos de un metro, pesa como veinte kilos, que es la parte, la cabeza de la picadera, que es como el mazo, imagínelo, nada más con las puntas, este, un poco más puntiagudas, valga la redundancia, y, bueno, sin el mazo, o sea, lo que se ve es como una piedra y la cabeza de la picadera ahí, ¿no? Y eso fue como un reconocimiento y se me hizo una historia lindísima de, pues, todo lo que hay detrás de una historia familiar, este, comunitaria en el tema artesanal, ¿no? Entonces, eso lo quería compartir a propósito de los molcajetes, este no es de Víctor Cocula, pero eso tiene que ver. Este, por ejemplo, es muy interesante, y vamos a entrar al tema de lo espiritual, resulta que el arte wixárika, este, bueno, a los wixárikas, o wixári-tari, es una voz compleja, normalmente se les denomina huicholes, o les llamamos huicholes, ¿no? Que es este pueblo indígena, este, de la Sierra Norte de Jalisco, este, colindando ahí con Durango y con Nayarit, y, bueno, son los wixárikas o huicholes, nada más que en singular se dice wixárika y en plural se dice wixári-tari, o sea, tú dices un wixárika, dos wixári-tari, pero eso es súper complicado, ¿no? Entonces, luego ya les decimos los wixirras y, bueno, ellos saben que, cariño, no pasa nada. Bueno, resulta que en el tema artesanal también tiene mucho que ver lo simbólico. Estas son jícaras votivas, que son como estos guajes, este, o bules, también les llaman, este, partidos, y entonces tienen, pues, este trabajo que ya es muy conocido de la chaquira, ¿no? Anteriormente, como los wixárikas estaban asentados, por ejemplo, en Chapala o en algunos lugares donde había agua, corales y piedras, se hacía con corales y con piedras, de hecho, hay algunas que todavía se hacen así. Ellos tienen sus ritos y sus ceremonias, este, a sus deidades, el maracama, etcétera. De hecho, para bautizar a un niño wixárika, este, hay que velar toda la noche con los papás, bueno, no, los abuelos y el maracame, y entonces lo que soñaron y al otro día en la mañana es como se le nombra, este, a los wixárikas, ¿no? Regularmente tienen un nombre mestizo y uno o dos nombres, este, wixárikas, ¿no? Por ejemplo, Herminio es el nombre, este, mesticio, pero Muireme es el nombre wixárika, ¿no? O Niukame o Hayuneme, o, no, bueno, ese es como contexto. Se dice que el, es un despectivo huichol, ellos saben que no lo decimos como despectivo, pero los nahuas, que es una etnia, bueno, un pueblo, también este, endémico de aquí de Jalisco, parece ser que cuando veían a los guirras correr entre los guisaches, decían algo así como, ahí va un huichol, y entonces por eso algo así la palabra, ¿no? Bueno, eso fue la historia que me contó uno de los guirras. En una de, en una de sus ceremonias se trata de rendirle este culto a los dioses con jicareros, y los jicareros son los que preservan y resguardan la tradición, y son, pues, personas, este, de mayor edad que, este, guardan los cultos. Una jícara, en muchas ocasiones, este, bueno, se hace con, con cera de campecha y se le pone la chaquira, pero, esta sí es una artesanía más comercial. En las jícaras votivas, resulta que la artesanía no se convierte solamente en una herramienta para que a través de ella le rindan culto a uno de los dioses. En, en ese caso de los guirras, una jícara votiva se convierte en un dios, o sea, esta no porque es un tema comercial, pero los que ellos resguardan para sus ritos, esa misma es un dios. Entonces, la pregunta aquí sería, en el dios que cada quien crea, o en la energía divina, o trascendental, en lo que sea, ¿qué precio le pondrían ustedes a su dios o a su trascendencia espiritual? Entonces, aquí se hace más patente el tema del valor contra este, contra el costo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema. Este, esta, este se la compramos a Haku, que quiere decir como ardilla en, en Guirra. El 19 de diciembre nos fuimos a, a la sierra, este, con un proyecto que tenemos de llevarles, este, bueno, con otra asociación civil que se llama Women Together, para llevarles, este, anteojos graduados, porque resulta que allá hay bordadores y bordadoras y, y entonces, están sujetos a condiciones del sol, a caminar dos horas debajo del sol, los fogones y el humo, la tierra y entonces, y bueno, bordar y entonces la presbicia, que es la vista cansada, pero bueno, allá no hay lentes, ¿no? Entonces fuimos a llevarles y este la compramos a un niño, este, Haku, que yo le dije, ¿cómo te llamas? Pablo, pero me dicen Haku, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir ardilla, porque cuando estaba chiquito tenía los dientes como ardilla, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta es una de ellas, es una jícara. Este, este, que a mí me parece lindísimo. Ese es un proyecto lindo, porque, este, si bien yo no conozco el artesano, aunque aquí está su firma, dice Pablo Ríos, de Oaxaca, este, este artesano, esto es un alebrije, los alebrijes son propios de Oaxaca, este, pero lo interesante de esto es que se convirtió en un proyecto utilitario, digamos, fusionado a lo moderno, para que tenga más introducción al mercado. Este proyecto se llama Memoria Mexicana, y es del buen Jorge Natera, un gestor cultural, es un gestor cultural súper inquieto y súper, este, lúcido en este tipo de temas, muy comprometido, y por ahí lo pueden visitar, Memoria Mexicana es su página, y él se ha dedicado a esto, a, este, buscar a proyecto muy lindo. Entonces, que parte es como acercar, que digo, ya te invitamos a otro programa para seguir hablando de esto, porque también está el rollo de, ok, en estas culturas, pues hay este asunto de pasar, ¿no?, la tradición a quienes vienen después de nosotros, pero nosotros, ya como ciudadanos no artesanos, pues también deberíamos inculcar esta parte del consumo, ¿no? Ahora, acercar la artesanía a las nuevas generaciones, también es un tema, eh, difícil, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, ahorita tenemos un boom con la tecnología, con la tecnología, perdón, y tú mismo lo dijiste, ahorita ya existen, eh, pues las impresoras 3D, ¿no?, que replican procesos, y que bueno, los, los niños de ahora, pues vienen con eso, ¿no? Entonces está también esta parte de nosotros, eh, pues inculcar nuestras raíces, ¿no? Independientemente de conocer o no los procesos, pues sí, yo creo que algo fundamental que tenemos que compartir es el respeto, ¿no? El respeto que esto tiene un, un trabajo de por medio. Sí, totalmente, eh, desde la fundación hay una de las áreas estratégicas que, y seguramente ya haremos algo en común, pero tiene que ver con la mercadotecnia social, ¿no? O sea, cómo das mensajes e insumos al público, al mercado, llamado así, para que pueda valorar y conocer lo que hay detrás de la artesanía. Justo hay un texto, ya no sé si me dé tiempo o no, si no lo dejamos para después, pero que habla de eso, este, y se retrata de una manera muy linda, este, voy a tratar de, de, de decirlo, a ver si nos alcanza el tiempo, bueno, el libro se llama Jalisco, Tesoro Artesanal, es de Laura González, ok, entonces, bueno, dice, y lo quiero mencionar porque retrata, este, con mucha precisión esto que estamos diciendo, y dice, cada pieza es un archivo, no sólo, que no sólo expresa el arte, hablan de las artesanías, cada pieza es un archivo que no sólo expresa el arte, la habilidad y la imaginación de quien la fabrica, sino también, un testimonio que guarda, sin pretensiones, la historia, la tradición, la técnica y el entorno natural, por eso, cada obra del arte popular, es un denso concentrado de cultura, por eso, este es un, perdón, dice, pero esto, pero este, es un mal tiempo para las artesanías, en un mundo enamorado de lo desechable, que se rinde ante la tecnología, y que se aleja cada vez más de la naturaleza, el arte popular pierde terreno, lucha por sobrevivir en una época, en la que se valora ante todo la productividad, la eficiencia y la ganancia, en la que la paciencia se vuelve sinónimo de pérdida, y el trabajo manual significa atraso, desde la lógica del mercado y del utilitarismo, gruñir durante horas un plato de barro, es un desperdicio, y bautizar un jarro con el nombre del amor imposible, es una ociosidad, para qué trabajársela de abeja como hacen en tuxpan, si la parafina es más barata, en el reino de lo sintético, lo natural se desdeña, en un mundo de plástico, la vasija de barro es un riesgo, en el dominio de lo pirata, lo original resulta un exceso, si la aspiración es la eterna juventud, molesta que el matiz con que se cubren las alcancías de puerquito envejezca tan pronto, cuando hay que ser perfecto, la asimetría de una pieza es un defecto. Entonces, bueno, retrata el gran reto que tiene la artesanía, con todo el valor, e insisto, la potencia que tiene incluso en el marco internacional, con este mercado, el mercado que vivimos ahora, que pareciera que es incluso paradójico, o que no pudieran comulgar en un espacio, que pareciera contradictorio. Sí, está muy fuerte, pero, a ver, una pregunta más, igual no sé cómo andamos de tiempo, pero parece que muy bien. A ver, yo soy un ciudadano de a pie, o ciudadana, y quiero ayudar, a lo mejor ya tengo mi molcajeta en casa, pero ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Mira, si tú quieres acercarte al tema de la artesanía, yo lo que dijera es déjate conquistar por la artesanía y conoce las historias que hay detrás. Luego tú puedes decidir comprar o no, porque ese también es un tema, o sea, tú puedes valorarlo y a lo mejor no quieres comprar, pero también estoy convencido de que luego cuando lo valoramos, no solamente se ve lindo, sino hay muchas cosas que son utilitarias, también hay cosas de la artesanía que pueden no gustarte. El tema de ayudar es más bien como generar, como esta masa crítica de valoración y un flujo de mercado, ¿no? Hay muchas cosas que seguro las vas a encontrar en el tema artesanal. Mira, yo he hecho este ejercicio. Cuando salimos a la calle los fines de semana, cuando voy con mi esposa y mi bebé, luego voy contando cuántas blusas bordadas hay. Y me he sorprendido porque hay un montón. Y luego me he encontrado con proyectos como este, en el que dices, claro, que lo compraría, ¿no? O sea, está lindísimo. Entonces, hay cosas que no es un tema de compasión, sino que, o sea, acércate. Si este no te gusta, o sea, si la obsidiana a ti no te gusta y dices, no, pues esto no me gusta, o sea, a lo mejor si te gusta este o este, ¿no? Entonces, yo diría eso. Acércate y seguro encontrarás una opción. Digo, hay un montón de técnicas en Jalisco y en México de temas artesanales. Luego ya, si lo quieres hacer por convicción, pues, di o expresa o contagia lo que hay detrás de las artesanías. Conoce las historias que hay ahí y contagia a la demás gente de eso. Y bueno, luego ya habrá más proyectos en los que seguro la gente podrá apoyar ya concretamente para el tema del desarrollo artesanal, ¿no? Sí, excelente. Yo, por ejemplo, ya encontré el regalo para toda ocasión, que si un cumpleaños, que si… Esta USB me tiene encantada, porque sí, yo amo poder utilizar las cosas, pero no solamente es con la artesanía, es en general. Yo quiero comprar algo para usarlo, aunque esté muy bonito, una jarrita súper bonita, yo la quiero usar. Entonces, amo yo eso, aunque sí tengo muchas cosas artesanales porque me gustan o porque las regalan, pero sobre todo amo las historias. Yo siempre he peleado que a mí me gustaría que los artesanos me regalaran una historia cuando comprara una artesanía, ¿no? Que también eso yo lo aprovecharía para dar lo más caro y todo esto, pero ya luego dice Paco que es porque soy economista y quiero cualquier pretexto para subir el precio, pero si a mí me venden una artesanía, y creo que algunos ya lo han hecho con una pequeña historia de qué es o por qué se hizo, o ¿sabes qué? Te voy a contar qué me pasó, que, no sé, reventé tres piedras antes de esta. A mí me encantaría esa historia porque además yo podría tener una fiesta en mi casa y que se sentaran todos alrededor y sacar mi artesanía, y decir, ah, déjenme contarles que cuando compré esta artesanía resulta que hicieron tres antes. Creo que también eso puede ayudar a contagiar a la demás gente, a decir, ah, yo también quiero mi artesanía con mi historia, ¿no? Y definitivamente creo que detrás de cada artesanía hay una historia. No puedes. Uno o varias. Sí, no puedes hacer algo sin. Exacto. Entra como en esta parte de la identidad, ¿no? Del conocer, que, digo, sabemos que todo lo que tenemos en nuestro alcance, en nuestra vida, en casa, pues no apareció por arte de magia, ¿no? Alguien tuvo que hacerlo y alguien tuvo que esforzarse. Inclusive, alguien tuvo que descubrir, ¿no? En algún momento, oye, si partes de esta piedra, así ya está, sale algo que te puede dar estas funciones, ¿no? Estamos hablando de tiempos prehispánicos de eso, ¿eh? Del metate, por ejemplo, ¿no? Que también es otra técnica, es otro utensilio muy diferente, ¿no? Y que desconocemos y de repente yo creo que por eso desvalorizamos, ¿no? Sí, totalmente. Así es, pues, nos ha encantado platicar contigo y nos han encantado todas las artesanías, creo que hay muchísimas cosas por aprender. Ojalá un día puedan venir con artesanos a conocerlos, a ir a la mina, a ver cómo bajan la piedra, este… Fíjate que ese… Sí, acepto, ¿eh? No, además te voy a decir algo, ya tengo otro proyecto, vamos haciendo un tour artesanal de, ve, acompaña para Y luego uno gastronómico, porque por ahí tenemos un grupo de artesanos mixtecos que hacen una comida riquísima y están en Chacatepec. Eso era algo que yo te iba a mencionar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros que sabemos que hay audiencia que no es propiamente de Jalisco, inclusive de México, de repente este en particular es un artefacto que pasa de ser una artesanía y luego a tener en su poder un poder gastronómico, ¿no? Es decir, lo mencionabas tú con el guacamole, por ejemplo, yo me acuerdo que para mi abuelo, si le ofrecían, que de hecho este era de él, si le ofrecían una salsa martajada y decía que si no la habían hecho en molcajeta, no era una salsa martajada, o sea, era un insulto muy, muy grande, ¿no? O él, por ejemplo, yo me acuerdo que hablaba mucho, la cuestión de los cuchillos, los machetes, le llamaba mucho la atención por eso, porque decía que si un cuchillo o un arma filosa, no está hecho por un artesano, no es un cuchillo, ¿no? Entonces, esta parte me parece a mí como bien interesante de cómo una artesanía que se usa, pero también luego tiene todo un contexto histórico, identitario, y se mezcla con otra parte de la cultura mexicana, que es la gastronomía, ¿no? Y que es tan rica. Totalmente. Sí, definitivamente. Y luego, nosotros que nos encanta la gastronomía. Cuando quieran. Sí, acepto. Sí, vamos, todo queremos. Yo quiero rápidamente, si me lo permite, nada más agradecer, primero a toda la gente que ha creído en este proyecto, ahí vamos creciendo poco a poco. Tenemos una página, no sé si la puedo decir. Por supuesto. Es donde se nos olvidó preguntar. Gracias, Fundación Con Causa Azul punto org, estamos en remodelación porque hemos crecido, yo creo que a mediados de junio ya estaremos, si la buscan, vean encontrar que estamos en remodelación. Y agradecer rápidamente, no me canso de hacerlo, Arturo Lomeli, el empresario que creyó en esto, y a Zagui Miranda, la presidenta de la fundación, quienes, bueno, este, han apoyado y no ha sido una labor sencilla, pero bueno, muchísimas gracias, y gracias a ustedes también por la invitación, encantadísimo. No, pues, gracias a ti por venir, gracias a Daniela por acercarnos contigo, y sí, agradecemos al empresario por todo esto. Más empresarios como él. Sí, además lo admiramos. Esa es una invitación, ojalá que más empresarios tengan este posicionamiento social y cultural con quienes quieran. Inclusive, aunque usted no sea empresario, esa visión, ¿no? Esa visión de apoyo, de valor, de querer, ¿no? Como fomentar, ¿no? Inclusive el valor y el conocimiento a algo que es parte de nosotros. Así es, pues, muchas gracias. Si les ha gustado este programa, compártanlo, recomiéndenos, y también coméntenos que quieren que vuelva a venir, para que tengamos pretexto para hacer otro programa, porque se nos quedan un montonal de temas en el tintero y el montonal de temas que ustedes no oyeron en los cortes. Pero bueno, les agradecemos. Ya saben que nos pueden encontrar en lenovescultura.com y en Facebook igual o en Twitter. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchachos. Gracias. Hasta luego.